El Papa Francisco ha enviado un mensaje a través del Cardenal Secretario de Estado Tarcisio Bertone a los Caballeros de Colón. Lo hace con motivo de la 131 Convención Suprema que han celebrado recientemente en San Antonio, en Texas. La carta está dirigida a Carl Anderson, Caballero Supremo. En ella el Papa expresa su aprecio por los ideales de fe y fraternidad que encarna la orden, su compromiso con la Iglesia y sus obras de caridad y evangelizadoras. Además, el Papa destaca el papel de los Caballeros por su ayuda a los católicos para responder a su vocación de custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro y del medio ambiente. Invita a cada Caballero a que dé testimonio de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, la santidad y la dignidad inviolable de la vida humana y la belleza y la verdad de la sexualidad humana. Por último, muestra su gratitud por la clara expresión pública de fe que hacen a diario los Caballeros de Colón. ¡Gracias!